Buenas tardes. Comenzamos la rueda de prensa de Medinasti. Preguntas, por favor. Hola, entrenador. Javier Rodríguez, Segunda Madrid, en Alaguna, por la victoria. Me gustaría preguntarle que hiciese una valoración del partido, visto que a lo mejor ha sido un encuentro más para el empate que para la victoria, pero en esta ocasión ha caído de vuestro lado. Bueno, ha parecido muy complicado. Sabíamos antes del partido que iba a ser un partido muy complicado por nuestra necesidad, que a veces nos hace hacer cosas que no tocan, nuestra ansiedad, por la necesidad de rival, que nunca han bajado los brazos, y tengo que felicitarles por ello. Y por todo lo que ha pasado esos días, después de 4-0, que estuvimos noqueados en Burgos. Y sabíamos que íbamos a hacer un partido así hoy. Es un partido que hoy perfectamente puedes perder, perfectamente. En otros tipos de situaciones, temporadas anteriores, he visto que este tipo de partido se puede perder perfectamente. Pero bueno, lo mismo que tú me dijiste, que a lo mejor era un partido de empate. El fútbol también nos tiene que devolver alguna, porque os recuerdo el Oviedo aquí, os recuerdo la Real Sociedad aquí. También el fútbol de vez en cuando se tiene que acordar un poquito del Leganes. Y si me permites, nosotros hemos llegado al estadio con nuestros jugadores, cuerpo técnico, pendiente un poquito de qué tipo de ambiente podíamos encontrarnos después de esta derrota y después de esta semana un poquito rara, después de haber entendido el enfado de nuestra afición. Y tengo que decirles chapeau, chapeau. Mucho de la victoria es por el empujón de nuestra afición. Y esperaba, y nuestros jugadores esperaban, a lo mejor, otro tipo de recibimiento. Y estamos súper agradecidos y la verdad vale la pena, vale la pena seguir trabajando porque nuestra afición es muy sana, es muy sana. Y te repito, súper feliz por nuestra afición, por mis jugadores, porque también ha sido una semana muy, muy complicada, con ese mercado de fichajes que espero que termine ya. Y es más una sensación de alivio que de felicidad hoy mismo. Pero bueno, tres puntos importantísimos. Albert. Hola, Medi. Alberto Fernández, Dondo Acero. Enhorabuena por la victoria. Tú que eres un tipo exigente, otras veces incluso ganando, siempre pides un poquito más. En condiciones normales, es verdad que hoy viene el colista, que está a 14 puntos de la salvación, con el público como estaba, a lo mejor era para haberlo ganado un poco más cómodo el partido, pero es por hacer hincapié en lo que estás hablando, ¿no? En esa semana que habéis pasado, que estáis sufriendo, quizá por eso ha estado todo más ajustado. Hombre, obviamente, como profesionales y competidores, hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que tenemos que mejorar. Acabamos de encajar cuatro, ¿eh? Y hoy dejamos portería cero en el ambiente que tal. Yo doy mucho valor a esa victoria. Y con vuestro permiso, hoy me quiero quedar con la botella media llena. En otras circunstancias, en otras circunstancias, hubiera hecho hincapié más al primer tiempo, que ha sido un infunifá, con poco ritmo, pocas ocasiones de gol, un ritmo trotón, lentón, pérdidas de balón, toma de sillones malas. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Tenemos la semana para analizar, para trabajar. Hoy no. Hoy es un alivio tremendo. Tremendo. Carlos. Hola, Carlos Mateos, de la Agencia de CIO. Tenía dos preguntas. Hablabas ahora de la importancia de la victoria. Yo quería preguntarte si esto puede ayudar a cambiar la dinámica o si al final las sensaciones, después de ser un partido que se ha podido perfectamente perder con el filial, sumado a los tres anteriores donde el equipo no ganó, si te preocupa, más allá del resultado, eso por un lado. Y por otro, si te preocupa también, en este caso mentalmente, la situación de Iván Villar, porque al final es un guardameta que el pasado partido cometió un error, hoy ha vuelto al banquillo. Si has hablado con él, si te preocupa, cómo puede llevarlo, el hecho de que a lo mejor se pueda quedar con la sensación de que cometer un error le ha relegado al banquillo después de lo que le ha costado ser titular. Gracias. ¿Me has hablado de la Real Sociedad B? He hablado de tres partidos y... O sea, de... Que podíamos haber perdido, me has dicho. No, no, no. Ah, vale. He dicho que... Sí, sí, si quieres hablamos del contexto de cada partido. He dicho, te repito, para nosotros, antes de empezar a analizar en profundidad, el mes de enero, el mes de enero, no hace falta ser ingeniero para saber que no ha sido bueno. No ha sido bueno. Ahora, hay explicaciones que no explican todo. Que no explican todo. Hay explicaciones. El día del Valladolid, juegas contra el equipo, mira dónde están. Vale. Estás sin centrales. Partiendo la base que, a ver, Javier Andrés puede jugar de central, lo ha hecho muy bien hoy. Bush lo ha hecho también ahí. Vale. Luego te enfrentas a la Real Sociedad. Partido distinto. Partido de Copa, partido distinto para disfrutar. Vale. La Real Sociedad B, bajo mi punto de vista humilde, tienes que meterle cuatro o cinco. No lo haces. Vale. Te vas a Burgos. Vamos a Burgos. Ahí fue un palo. Ahí fue un palo. Lo he dicho durante esta semana. Fue un palo. También he explicado durante la hora de prensa previa, del partido no lo voy a hacer ahora, algunas circunstancias del partido de Burgos. Vale. Pues hoy te encuentras con un partido muy complicado. Muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Es una categoría muy complicada. Tenéis el mejor ejemplo que la Almería estaba en primera división hace dos días. Y ahora, ahora tal. Tendremos nuestra racha buena. Queremos mantener más la portería cero. Queremos sufrir menos. Todos. Me imagino que todos. Yo el primero. Os lo aseguro. Pero es lo que toca. Ahora mismo es el momento para ir de la mano. Hoy se ha visto. Nuestra gente. Nosotros trabajar mucho. Mucho. Trabajar mucho. Volver a ser un equipo humilde. Competitivo. Y lo de Iván. Bueno. En una decisión técnica. El otro día se equivocó. No sé cómo iba a reaccionar hoy. Después de un error. Con ese run run. Que se esperaba. Pues lo mismo. La misma decisión que he tomado el día que llegué. Que tomé esa decisión de poner a Azier. Para dar un poquito más de seguridad. A lo mejor volviendo atrás. Pues yo creo que he hecho un poquito más de lo mismo. Bajo nuestro punto de vista. Hoy le hemos hecho un favor a Iván. Pero ¿sabe lo que pienso? No tengo primer portero. No tengo segundo portero. Lo que me interesa es el bloque. Sé que cualquier jugador quiere jugar. Pero no creo que Iván. Espero que Iván no se lo tome como un castigo. Buenas, mister. Nacho Granada de Radio Marca. Te quería preguntar por la situación de la afición. Respecto a un jugador en particular que es Nihon. Que se le ha pitado durante el partido. Pero luego incluso en la segunda parte ha recibido hasta algún aplauso. No sé si es un poco la personificación de lo que puede ocurrir al equipo. Que pueda parecer que no está del todo bien. Pero luego tenga su buena racha, como dice. Que tenemos una afición sana. Que no tenemos una afición rencorosa. Que tenemos una afición muy buena. Y espero darles que les demos más alegrías. Porque se lo merecen. El recibimiento de Nihon ha sido el que ha sido. Lo que ha hecho en su pasado. Yo creo que el chaval ha pedido perdón. Creo que ha sido sincero, conociendo al hombre. Y es que hoy ha hecho un gran partido. Que no era fácil para él tampoco. Y creo que la gente al final... Lo que busca la gente es el interés del club. Lo mejor para el club. Y hoy se ha visto en la grada. ¿Alguna pregunta más? Hola, míster Javier Martín del Diario VAS. Quería hacerle dos preguntas. La primera, precisamente, sobre esto que está comentando usted. Del ambiente y la pregunta que le ha hecho Carlos de Iván. Viendo como el público en realidad ha reaccionado tan bien. Si usted lo hubiera sabido. A lo mejor se lo hubiera pensado. Darle la oportunidad al chico para que hubiera jugado hoy. Ahora le hago la segunda. Sí, pero tú no estás en la piel de la gente. Y menos de X personas. A ti te llegan comentarios durante la semana. Tú lees un poquito la prensa, las redes sociales. Te llegan comentarios a través de nuestro jefe de prensa. Y puedes anticipar que vayas a tener un ambiente un poquito duro. Lo puedes anticipar. Pues es nuestro trabajo preparar ese tipo de partido. Pero te repito. Ha sido una grata sorpresa para nosotros hoy. Y también quería preguntarle. Ha comentado antes por Javi Hernández. Que hoy ha vuelto a jugar de central. Y que sea de lateral, sea de central. Tengo la percepción de que es un futbolista que nunca baja de un notable. Que siempre mantiene una gran regularidad. No sé si de cara a los próximos partidos se plantea la posibilidad. Viendo que Quinti ya hoy también ha tenido un buen rendimiento. De utilizar a Javi. Ahí precisamente por los problemas que tiene el equipo en defensa. Sí, hoy teníamos esa duda de empezar el partido con Sergio. Pero quería ganar en salida de balón. Y el perfil central izquierdo, sabiendo que rival iba a jugar con defensa de cinco. He preferido tomar esa decisión para tener esa salida con un zurdo. Y poder encontrar... Me hubiera gustado encontrar mucho más a Juan Muñoz entre línea. Ha sido esa toma de decisión. Y Quinti lleva desde tiempo llamando a la puerta. Y el hombre no se baja del barco. A pesar de haber sido suplente en varios partidos esta temporada. No quiero resaltar a ningún futbolista hoy. Te repito. Me quedo con la botella media llena. Y felicitar a mi afición y a mis jugadores. Buenas, Míster. ¿Qué tal? David Pineros para SomosLega.com. En primer lugar, enhorabuena por la victoria. Yo le quería hacer dos preguntas. Es un poco también lo que se ha hablado en esta rueda de prensa sobre el cambio y la portería. No sé si le preocupa, o no sé si la palabra es preocupar, pero que una posición tan específica como es la portería esté sufriendo tantos cambios a lo largo de la temporada, tanto con usted como con el antiguo Corpo Técnico. Y la segunda pregunta que le quería realizar es sobre el equipo también hoy. En la rueda de prensa previa al partido comentaba que había que ganar, pero que sobre todo que los jugadores tenían que poner mucho amor propio después de lo ocurrido en el Burgos. ¿Cree que ha sido así? ¿Que el equipo ha tirado de mucho amor propio para ganar hoy? Gracias. Yo considero que hay gente que quiere separar un poquito la posición de portero a la de jugador de campo. Yo creo que para mí es lo mismo. Ellos están preparados para afrontar cualquier tipo de situaciones. Bueno, lo mismo que cuando un jugador baja un poco el rendimiento o está desafortunado, en ese caso el de Iván el otro día en Burgos. Pues yo creo que lo veo muy sano, lo veo muy sano. Lo veo bien que haya esa competencia entre los dos, incluso con un tercer portero que podría ser perfectamente. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Más que amor propio, yo he visto un equipo inteligente en el segundo tiempo. De hecho, me hubiera gustado hacer el segundo gol en una transición, porque siempre estás a la merced del rival en cualquier... De hecho, se ha visto, ha habido la misma jugada, un palo y un larguero. Me hubiera gustado sufrir menos, pero hoy era sufrimiento durante 90 minutos. No sé si el amor propio se ha visto hoy, pero por lo menos he visto en el segundo tiempo un equipo solidario, un equipo solidario. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.